Este, el Félix está ahí, ahí, ahí. Y luego, o sea, y de repente ya aparece una nueva ilusión y la Tere no puede hacer nada. La Tere ya tiene que aceptar que se ponga las pilas la Tere. Bueno, pero ahora vamos a hablar de nuestra querida Tere y del Félix. Porque el Félix el otro día se apareció en la casa de la Tere a decirle que la amaba, que era más bonita que la Miss Perú y que era la chica de sus sueños y toda la vaina. Ya, la Tere le dijo, no, Félix, disculpe usted, pero no va por ahí la situación. Cerró la puerta y el Félix cruzó la esquina y estaba enamorado de otra. Señora, no entiendo nada, qué rápido, qué rápido lo superan algunos. Vamos a ver. Zulimar ha llegado a inquietar a los habitantes de las nuevas lomas, sobre todo al enamoradizo Félix, que tras una decepción con la Tere está ilusionado con la guapa venezolana, pero al parecer la hija de Don Gilberto no se quedará tranquila. Yo también me pongo a pensar. Dejemos un ratito, sacamos unos de la Teresita. También la Tere, ¿qué quiere? Porque todo el tiempo el Félix está ahí, ahí, ahí. Y luego, o sea, y de repente aparece una nueva ilusión y la Tere no puede hacer nada. La Tere ya tiene que aceptar que se ponga las pilas la Tere. Claro, no, pues así no puede estar jugando también, ¿no? Le gusta eso, creo, ¿no? Le tira y afloja. Te voy a tener a todos a mis pies. Chiqui, chiqui, así. El otro día dije, voy a tener a todos a mis pies. Y nadie me hacía caso. Yo estaba ahí en el parque haciendo contorsiones, nadie me hacía caso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no valoran el producto peruano? Mira, ¿qué es esto? El movimiento de mujer. Por favor. No, no, no. No sé. ¿Qué te parece la incursión de esta actriz venezolana? Me encanta, me encanta. Ella está incorporándose al elenco, o sea, llegar también no es fácil, pero la veo muy contenta. Y me encanta que un personaje como ella esté acá porque siento que hay una comunidad venezolana importante acá que yo creo que se va a ver súper representado porque el personaje tiene muchas cosas lindas, divertidas. Así que me parece que está buenísimo que haya entrado este personaje. Zulimar, y vamos a ver qué pasa, pues no sé. Porque ahí en el barrio, tú sabes que también está Pepetito Giro, que también la pretende, vamos a ver a quién le hace caso. Pero no, pues el Huelix es el Huelix, ¿no? El Huelix es el que está más solo, el que más la necesita. Muy bien, muy chévere, muy bacán. Ahí hemos estado conversando bastante, pues tú sabes, para ayudarnos, apoyarnos el uno al otro en las escenas, ¿no? Y muy bien, muy bien, me está contando, me cuenta acerca de su vida, acerca de lo que... Ella también ha trabajado en locución, ha hecho comerciales. Y ahí nos estamos conociendo para hacer las escenas cada vez mejor. El pasado fin de semana, el actor celebró su cumpleaños número 47 en los estudios de América Pachacamac, en compañía de sus colegas que al fondo hay sitio. Estoy cumpliendo 32 años y estoy muy feliz. ¿Nadie lo ha notado, por favor? 32 todavía, ¿no? 32. Me he bajado 15 todavía. 15 años, 47 años, pero igual no se le nota, ¿no? Ahí está, ahí está. Lo que importa es las huellas y nada. Importante eso, viene trabajando, ¿no? Trabajando, pues. Me recibo mis 47 muy contento porque estoy con chamba. El actor nos reveló además que antes de regresar con su divertido personaje al fondo hay sitio, se desempeñaba como taxista, una experiencia que le dejó muchas satisfacciones. Estuve por ahí haciendo mis taxis, pero te diré que a mí me gusta manejar. Y entonces la pasaba muy bien. Claro. Me divertía. Una experiencia nueva. Y además... Y quedó como hobby porque cuando ya tenía, ya había firmado un contrato para estar acá, seguí por ahí haciendo unas cuantas, unas cuantas carreritas. ¿A dónde va, doña? ¿Qué tal es la experiencia? Me imagino que la gente, ¿algunas de ustedes reconocían? Sí, sí, algunos me pasaban la voz, no sé cuánto. O sea, tú sabes que ahora en el aplicativo, pues, ahí se ve la fotito. Y, este, algunos me pasaban la voz, me pedían saludos, fotos, pero otros, este, no me decían nada, a pesar de que seguro se me habían reconocido, porque uno se da cuenta que te está mirando por el retrovisor o algo así, ¿no? A ver, mira. Pero es de buena experiencia, ¿no? Buenazo. Perfecto. Algún día volveré. Un día volveré. Bueno, el Félix está ilusionado nuevamente. Vamos a ver qué sucede. ¡Gracias!